En el video de hoy vamos a estar repasando los mejores centrales de Sudamérica de cada país. Yo sé que van a quedar muchos afuera, pero por eso está la cajita de comentario para que me dejes tu opinión. Antes que nada te voy a pedir que te suscribas. Es fácil, tenés que apretar el botón rojo que está abajo y quedas suscrito para ver todos los videos que este canal suba. Este video viene anexado a una serie de videos que venimos haciendo hace algunos meses. Empezamos con el mejor portero sudamericano y con el mejor lateral derecho sudamericano. Así que después de mirar este te voy a dejar la viñetita ahí arriba para que lo vayas a mirar. Así que nada, comencemos. Bienvenidos a Así se habla Sports. Daniel Pasarela, nacido en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como defensor central. Debutó en el club atlético River Plate. Allí jugó hasta 1981, donde logró ganar 3 campeonatos metropolitanos, 3 campeonatos nacionales y 1 campeonato de primera división. En este periodo en el conjunto millonario disputó 259 partidos, habiendo marcado en 94 oportunidades. En la temporada 1982-1983 es transferido a la Fiorentina de Italia por un valor de 2,5 millones de dólares. Allí jugó hasta 1986. Ese mismo año es fichado por el Inter de Milán, siendo al día de hoy, por muchos, uno de los mejores jugadores que haya jugado en el club. En 1989 vuelve a River para jugar 32 encuentros y retirarse. Su pasaje por la selección está lleno de gloria. Su primer acercamiento con el de la misma se da en 1975, cuando es citado por César Luis Menotti para disputar el torneo Esperanza de Tulón con un seleccionado sub-23. Argentina logra ganar este torneo con Pasarela como capitán. En 1976 debuta con el seleccionado mayor y al siguiente año se convierte en capitán del mismo. La Copa Mundial de Argentina se disputa en 1978 y Daniel Pasarela fue pilar fundamental del plantel. Fue el capitán disputando los 7 encuentros del mundial, convirtiendo un gol y fue el encargado de alzar la primera copa del mundo para Argentina. El Kayser, como se lo apoda, también disputó la Copa Mundial de España en 1982, donde el seleccionado argentino cae en la segunda fase del torneo, habiendo perdido ambos partidos. Para el próximo mundial, Pasarela disputa todas las eliminatorias y fue seleccionado para ir al Mundial de México. Pero estando allá, tuvo una infección intestinal que lo dejó fuera de los primeros encuentros. Cuando se recuperó de la misma, sufrió un desgarro que lo terminó dejando afuera sin disputar ningún partido. Daniel Pasarela es el único jugador argentino que ha estado en los dos títulos mundiales obtenidos por Argentina. FIFA lo incluyó en la lista de los 100 mejores jugadores de la historia en 2004. Lucimar Basilio Ferreira, más conocido como Lucio, se desempeñó como defensor central desde 1997 hasta 2019. Debutó profesionalmente en el Inter de Porto Alegre. A lo largo de su carrera, tiene una extensa estadía en Europa, jugando en algunos de los mejores equipos del mundo. Arriba en 2000 al Bayern Leverkusen. En 2004, pasa a jugar al Bayern Múnich, hasta 2009, donde fichó por el Inter de Milán. La temporada 2012-2013 la juega para la Juventus de Italia y al año siguiente vuelve a Brasil. En Europa conquistó tres Bundesligas. Un Scudetto, tres Copas de Alemania, dos Copas Italia, dos Copas de la Liga Alemana, dos Supercopas Italianas. Además de coronarse con el Inter de Milán como campeón de la UEFA Champions League y del Mundial de Clubes de la FIFA. Con la selección de Brasil, debutó en el año 2000, habiendo disfrutado 105 partidos. Disputó tres mundiales, conservándose campeón del mundo en Japón y Corea 2002. También logró alzar dos veces la Copa Confederaciones con la Canarinha. En 2010, integró el FIFT Pro World 11, que elige a los mejor oncena de la temporada. También integró el once ideal de la Bundesliga en seis oportunidades. José Nassassi es el futbolista más laureado de la historia de la selección uruguaya. Fue jugador de la misma desde 1923 hasta 1936, habiendo disputado 41 encuentros. Con el combinado celeste, obtuvo los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, además de la primera Copa Mundial de la FIFA en 1930. También se coronó campeón de las Copas Américas de 1923, 24, 26 y 35. Fue el capitán en todas sus conquistas. Defendió a Vallavista en Uruguay y al Club Nacional de Fútbol, logrando un campeonato intermedio con el primero y dos torneos de primera división con los Algos. En 2006, fue nombrado en la posición 27 de los mejores jugadores de Sudamérica, por el Instituto Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Elías Ricardo Figueroa, según la mayoría de sus especialistas, es el mejor jugador chileno de la historia. Comenzó su carrera en 1964, en el club unió en la calera de su país. Tuvo un paso por Santiago Wanderers y en 1967 es fichado por el club atlético Peñarón. Allí jugó desde 1967 hasta 1971, logrando la obtención de la Supercopa de Campeones Intercontinentales con el conjunto urinegra. Además, dos títulos de primera división. En 1972 es fichado por el Internacional de Porto Alegre, donde ganó seis títulos gaullos y dos brasileirados. En 1977 vuelve a Chile para jugar en Palestinos. Tiene un breve pasaje por el fútbol de la Major League Soccer para en 1982 volver a Chile y retirarse en Colo Colo. Con su selección comenzó desde muy joven, con tan solo 19 años ya era titular. Además de disputar el Campeonato Mundial de Inglaterra 1966. También disputó la Copa del Mundo de 1974 y 1982. Asimismo, llegó a la final de la Copa América de 1979, que hasta ese momento era lo más cerca que había estado Chile de obtener un título. A lo largo de su carrera ha cosechado diferentes distinciones individuales. Mejor jugador sudamericano de las temporadas 72, 73 y 76. Según el Instituto de Historia y Estadística del Fútbol, en 1999 lo consagraron como el octavo mejor jugador de Sudamérica del siglo XX. Y según la FIFA, está entre los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Iván Ramiro Coro, nació en la ciudad de Río Negro, departamento de Antoquia, Colombia. Comenzó su carrera futbolística en el equipo de su ciudad, Deportivo Río Negro. Jugó la categoría primera vez con tan solo 17 años. Atlético Nacional lo vino a buscar en 1995. Jugó dos temporadas en el Club de la Montaña, donde logró ganar la Copa Interamericana de 1997. Luego de sus grandes empeños en el Club Paisa, fue San Lorenzo de Almagro quien vendría a buscarlo. Allí, jugó hasta el año 2000. En enero de ese año, Córdoba fichó por el Internacional de Milán, por 16 millones de dólares. En el club italiano, disputó 13 temporadas, convirtiéndose en uno de los mejores defensores centrales de la historia de ese club. Con el Negri Azzurri, obtuvo 4 Copas de Italia, 4 Supercopas italianas, y levantó en 5 ocasiones el Estudieto de la Serie A. Además, con el conjunto de Milán, ganó la Copa de Campeones del 2009-2010 y el Mundial de Clubes. Córdoba, desde muy joven, comenzó a integrar la selección de su país, jugando 78 encuentros y marcando 4 goles. Como jugador de Colombia, participó en la Copa del Mundo de Francia 98. También con la selección Colombia, disputó 4 Copas Américas, siendo su participación más importante la Copa América del 2001 llevada a cabo en Colombia, la cual el combinado cafetero logra ganar, llevando así por primera vez y única el trofeo a las vitrinas de la Federación Colombiana. Córdoba fue el capitán de ese seleccionado, quien además, en la final, convirtió el 1-0 contra México para así consagrar campeón al combinado colombiano. Freddy Elie, nombrado por sus especialistas venezolanos como el mejor central de la historia de aquel país, fue capitán del combinado vino tinto en la década del 60 y 70. Elie nació en Puerto Príncipe, Altía. Sus papás eran franceses y llegaron a Venezuela en 1954. Comenzó su carrera profesional en Deportivo La Guayra. También en su país jugó en Deportivo Italia y Valencia Fútbol Club. En 1972 es fichado por José Galvez, de Perú, donde jugó una temporada. Al año siguiente es fichado por Alianza Lima, donde también jugó una temporada para volver a Perú y retirarse en 1981. Fue campeón de la Liga Venezolana en tres oportunidades. Uno de los hechos más destacados de Freddy Elie es el túnel que le tiró al rey Pelé en las eliminatorias para México 70. Elie jugó 20 partidos para su selección. Héctor Chumpitás es considerado por la FIFA uno de los mejores defensores centrales de Sudamérica. También la Federación Internacional de Historia y Estadística lo posiciona como el cuarto mejor defensor de la historia del fútbol sudamericano. Comenzó a jugar profesionalmente en 1963 en el club Unidad Vecinal Nº 3, en la segunda división de Perú. Chumpitás debutó en primera división en 1964, cuando ficha por Deportivo Municipal. También integró los clubes universitarios de deportes Atlas de México y Sporting Cristal. A lo largo de su carrera levantó en ocho oportunidades el trofeo de primera división peruana. Con el universitario llegó a la final de la Copa Libertadores, siendo la primera vez en la historia que un conjunto peruano estuvo tan cerca de acariciar la gloria. Con la selección peruana disputó 106 partidos. Con el combinado, disputó los mundiales de México 70 y Argentina 78. Además de lograr levantar la Copa América de 1975. Fue incluido en la lista de los 100 mejores jugadores de la Copa del Mundo. Iván Hurtado comenzó su carrera futbolística en el club Emelec en 1992. Club en el cual se consagró campeón de la liga en dos oportunidades. Tiene una extensa carrera en diferentes lugares del planeta. Como es el caso del fútbol mexicano, en Celaya, Tigres, La Piedad y Pachuca. También lo hizo en Europa, en el Real Murcia. Tuvo pasos por Qatar y Arabia Saudita. Volvió a Sudamérica para jugar en Colombia, en el Atlético Nacional de Medellín y en Millonarios, en los cuales consiguió títulos de liga. Terminó su carrera jugando en los distintos equipos de Ecuador, como Deportivo Quito, con el cual ganó la Serie A. Con el seleccionado ecuatoriano, debutó en mayo de 1992, siendo el jugador ecuatoriano y de Conmebol que más partidos ha jugado con una selección mayor. Nada más y nada menos que 168. Hurtado fue pieza clave para la clasificación de Ecuador por primera vez en la historia a una Copa del Mundo. Esto fue en 2002, para el torneo que se realizó en Japón y Corea. Cuatro años más tarde, cuando Hurtado en cancha, Ecuador volvería a ir al torneo más importante del mundo, esta vez en Alemania. Marco Antonio Santi comenzó su carrera profesional en Tendetari y de Paraguay. Jugó solo una temporada en el club guaraní, ya que fue fichado por el club bolívar de su país. Allí disputó cuatro temporadas, logrando la primera división en 1991, 1992 y 1994. Dadas sus buenas actuaciones, es fichado por el club español Real Valladolid. Allí jugó una temporada antes de volver a Bolívar y volver a levantar el trofeo de liga de 1996 y 1998. Tuvo pasajes por Argentina y México, para en 2002 volver a su casa, el Bolívar, y volver a levantar el trofeo de liga. Como seleccionado nacional, es el segundo jugador de Bolivia con más presencias, 93 para ser exactos. Además, como jugador fue pieza clave para la participación de Bolivia en el Mundial de Estados Unidos 1994, último torneo en el que Bolivia concurrió. También, con el seleccionado boliviano, logró un segundo lugar en la Copa América de 1997. Pablo César da Silva, nacido en Asunción en 1980, debutó profesionalmente en el club cerro porteño. En el ciclón solo disputó un torneo, el de 1997, antes de ser vendido a Italia, más precisamente al Perugia. En 2000, vuelve a Sudamérica para jugar en el club argentino Lanús. A lo largo de su carrera, ha tenido varios pasajes por Europa, jugando por Venecia, el Real Zaragoza y el Sunderland de Inglaterra. También lo hizo por México, jugando por el Toluca y el Pachuca. En los últimos años, volvió al fútbol paraguayo, para defender a Libertad y al Club 12 de octubre. Con Libertad, obtuvo dos títulos de liga. En tanto con el Toluca, ganó dos temporadas de la Liga MX y una Copa de Campeones. Con el seleccionado de su país, ha disputado 150 partidos, habiendo jugado dos Copas Mundiales, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Con la selección guaraní, llegó a la final de la Copa América del 2011. Y bueno, esta ha sido nuestra elección de los mejores defensores centrales de cada país de Sudamérica. Espero que te haya gustado y como te digo siempre, si te gustó, te voy a pedir que me dejes un like, que comentes, que compartas y que te suscribas para que el canal siga creciendo. Así que nada, nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau!